Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente con las reglas en HON Ahora vamos con las respuestas del desafío de hoy De acuerdo a la regla 5.05A Y la explicación a detalle del manual de Lumpire en su sección 5.08 Cuando en un batazo de aire la bola pega en la parte superior de la barra colchonada Y regresa al terreno de juego, esta jugada puede causar cierta confusión A continuación les explicaré lo que se debe marcar en este tipo de jugadas Así que cuando un batazo de fly donde la bola pega en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y rebota de regreso al terreno de juego Deberá ser tratado de la misma manera que un batazo de fly en fer Que pega en cualquier parte de la barra de Lumpire y rebota de regreso al terreno de juego Si después del rebote la bola es atrapada no se debe marcar AW La bola está en juego Veamos las siguientes situaciones Batazo de fly que pegue en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y rebota por encima de la barra deberá marcarse HON RON Batazo de fly pegando en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y que en el juicio de Lumpire la bola hubiera rebotado por encima de la barra De no haber sido interferido por la acción de un aficionado Deberá marcarse como HON RON Batazo de fly que pegue en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y sea atrapado por un aficionado mientras la bola sigue en movimiento Deberá marcarse también como HON RON Batazo de fly donde la bola pega en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y permanece sobre el borde de la barra Deberá marcarse como un doble de terreno Batazo de fly que la bola queda en el borde de la parte superior de la barra de Lumpire Y es agarrado por un aficionado Después de estar completamente detenida la bola Deberá marcarse como un doble de terreno Todo lo anterior que les mencioné es la manera correcta de como se deben marcar las jugadas Pero también quiero hacer mención que esto puede cambiar en la plática con los managers previos al inicio de cada juego Si una regla del terreno local se indica lo contrario Nos vemos en el siguiente desafío Dios los bendiga